Hoy inicia la vacunación contra COVID-19 en el departamento de Dinamarca para los adultos de 80 y más años de edad. Hemos recibido 4.063 dosis por parte del gobierno nacional que el día de ayer ya fueron distribuidas en los 116 municipios. Estaremos garantizando alrededor de unas 3.200 dosis para vacunar a toda la población que está en hogares de cuidado de larga estancia de esta población de 80 y más años de edad y un número aproximado de 900 dosis para poder garantizar en el número de dosis y en los otros 50 municipios donde no hay hogares de larga estancia pero tenemos también personas adultas mayores y estas estarán siendo vacunadas mediante agendamiento por parte de la civilización de esta manera. Continuamos avanzando en este plan de vacunación del departamento de Dinamarca que emisionó la semana pasada. Adicionalmente recibimos también 6.144 dosis para continuar la vacunación del personal de salud de los municipios pequeños y medianos del departamento y con esas tenemos garantizando también el 100% de la vacunación de esta población, también de monosalud y personal de apoyo. ¿Alguna reacción de las personas que han sido vacunadas en Dinamarca? ¿Alguna reacción adversa? Ha presentado algunas reacciones leves como dolor en el sitio de la comunicación, enriquecimiento, mareo pero realmente nada que debamos preocuparnos y recordar siempre que el beneficio de la vacunación es mucho mayor que cualquier riesgo que pueda estar asociado a la vacunación.